El momento de entrevista hoy con Iván Posada, diputado reelecto por Montevideo, por el Partido Independiente. Iván, bienvenido a TV Ciudad, mucho gusto. ¿Cuántos años en la Cámara de Diputados a partir de lo que viene? Ya le sumamos 5. Bueno, el 15 de febrero del año que viene voy a iniciar mi sexto periodo como diputado por el Departamento de Montevideo. Rumbo a 30 años como diputado, está bien dicho así. Sí, más 10 de edil. Más 10 de edil por Montevideo. O sea que en total, ya una larga carrera en el ámbito público. ¿Hay más de un lema si tomamos como referencia los partidos por los que ha sido electo? Sí, hay 3 lemas. A ver. Fui electo como edil en el 84 por el Frente Amplio dentro de la lista 99. Que lideraba en aquel momento Hugo Batalla. Que lideraba Hugo Batalla. A la elección siguiente por el lema partido por el gobierno del pueblo. También con el liderazgo de Hugo Batalla. Primera versión del nuevo espacio. Primera versión del nuevo espacio. Y en el año 94, bueno, ahí ingresé a la Cámara, es decir, en la elección esa fui electo diputado. Ingresé en el año 95 a la Cámara de Diputados por el nuevo espacio. En la versión con el liderazgo de Rafael Michelini. Repetí en el año 99 también fui electo por el nuevo espacio. Bueno, y en las últimas legislaturas por el Partido Independiente. Usted fue el primer legislador del Partido Independiente en aquella primera votación de cerca de 40.000 votos del año 2004. Y ahora le toca en la cuarta elección del Partido Independiente volver a ser el único integrante de su bancada. Antes de meternos en temas más acuciantes, brevemente, ¿cómo es eso de ser, en términos de afrontar el trabajo que uno se imagina es mucho, la única persona que representa a un partido en una Cámara? A ver, obviamente que siempre es mejor tener una representación mayor porque el trabajo se divide entre varios y porque además en la diaria, en lo que es la formación de opinión de todos los días, el diálogo con otros compañeros es clave para tratar de formarse de opinión. Pero yo tengo también a mi favor la experiencia y eso me hace que de alguna manera los esfuerzos los ponga donde de alguna manera generen un mayor resultado y eso es lo que trato de hacer fundamentalmente. Iván, en las últimas horas, una de las noticias más importantes que ha habido hasta ahora en esta mini campaña electoral rumbo al Balotage, tiene que ver con la firma de ese documento que involucra a cinco partidos hoy opositores y que está asociado al apoyo de la candidatura opositora en el Balotage de Luis Lacalle Pou, titulado Compromiso por el País. ¿En qué incidió para la redacción final, dejemos de lado los borradores y trascendidos previos, el Partido Independiente? Bueno, yo creo que hubo aspectos que se incluyeron a propuestas del Partido Independiente. Hay que recordar que además ese documento tiene un antecedente para nosotros, que es el documento que le hicimos llegar en su momento a través de Pablo a Lacalle Pou y que éste se comprometió a incluir dentro de la agenda. Después surgió este documento, que fue conocido a través primero de un documento borrador. Sobre la base de ese documento nosotros estuvimos trabajando, incorporamos algunas propuestas concretas y también planteamos modificaciones a otras y supresión de otras propuestas que estaban incluidas en el documento, particularmente la supresión de aquellas que estaban referidas a temas vinculados a la reciente campaña de vivir sin miedo, es decir, de la reforma constitucional. ¿La prisión perpetua revisable, por ejemplo? La prisión perpetua revisable, todo lo que tiene que ver con la inexcarcelación de las penas vinculadas a delitos de narcotráfico, todos esos aspectos, digamos, fueron planteados para ser eliminados por el Partido Independiente. Ahora, en el caso de la prisión perpetua revisable queda bastante claro el criterio acerca de que si la ciudadanía no lo aprobó, ustedes y otros sectores de la hoy oposición hayan dicho que esto no conviene que esté. En el caso de la inexcarcelabilidad de algunos delitos vinculados con el narcotráfico, ¿por qué? La visión nuestra es que todos los temas, y en realidad hay otro tema que también refiere a lo penal, debían ser excluidos en el documento porque en todo caso, primero que nosotros creemos que la inflación penal no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos en materia de seguridad pública. Por lo tanto, allí tenemos una visión distinta a la que pueden tener aquellos que piensan que a través de penas o de mayores penas se puede lograr combatir los problemas de inseguridad. Del endurecimiento de penas, digamos. Exacto. El llamado populismo punitivo, que es en realidad de alguna manera una reacción de la población cuando tiene problemas de seguridad. La realidad es que eso no resuelve nada. Y por tanto, nos parece que en todo caso, si hay que dar un debate sobre esos temas, se deberían dar en el ámbito del Parlamento oportunamente. Y no como consecuencia de lo que debía ser una agenda que en todo caso debía recoger aquellos puntos en los que estábamos de acuerdo. Claro, de todos modos, uno supone que la mayoría de los temas que están en esta agenda, si efectivamente se decide, hay voluntad política, impulsarlos, van a tener que pasar por el Parlamento. Claro, por supuesto. Yo creo que este es el hecho sustancial que cambia la elección del último domingo de octubre. Y es que el Parlamento de la República, después de 15 años, recobra la centralidad de la política. Es allí donde se van a discutir los principales temas que hacen a la vida del país. Porque, entre otras cosas, allí es donde se van a tratar de construir las mayorías, ¿verdad? Más allá, por supuesto, del compromiso que hemos asumido, quienes hemos firmado este documento de compromiso por el país. Usted hace esa reflexión porque en los últimos 15 años, inclusive hasta este momento todavía, hasta el próximo 15 de febrero, el Frente Amplio siempre tuvo mayorías parlamentarias. Ahora, desde el Frente Amplio dicen, ¿se ganaron con votos esas mayorías? Por supuesto, absolutamente legítimas. ¿No se ha demonizado el término? Lo que pasa es que yo creo que, en realidad, el perjudicado, uno de los principales perjudicados de esa realidad fue, primero, el país, la República en sí, porque me parece que siempre es bueno tratar de construir mayorías. El ejercicio democrático del diálogo y de buscar acuerdos, me parece que siempre es muy positivo. Y yo creo que le jugó en contra también al propio Frente. Porque eso, de alguna manera, le dio como una suerte de evitarse discusiones después que habían llegado a un consenso en el ámbito interno. De todas maneras, es muy distinto, y eso hay que reconocerlo, cuál fue la actitud del Frente en cada uno de los gobiernos. ¿Cómo es eso? Claro, yo creo que en el primer gobierno hubo claramente una cerrada negativa a incluir propuestas de otros partidos. El primer gobierno de Vázquez, 2005-2010. Exacto. En el segundo gobierno ya hubo una mayor apertura, y en este periodo hubo temas donde claramente reflejaron encuentros, acuerdos en el ámbito parlamentario. ¿Y a qué se debe eso? ¿Usted lo entiende con la experiencia parlamentaria que tiene como una consecuencia vinculada con las conformaciones circunstanciales del Parlamento, los perfiles personales de quienes negocian, o va más allá? No, yo creo que el Frente cuando llega al gobierno en el 2005 tiene una actitud de bloque y la ejerce con mucha fuerza durante todo ese primer periodo. Eso dejaba en un papel muy secundario a todo el resto de la oposición, que cumplió un rol más bien de contralor que de contribuir a la legislación. Y después, como toda cosa, las propias confianzas parlamentarias llevan a que la actitud en el ámbito de las comisiones, que es el ámbito de trabajo en el Parlamento, sea distinta. Lo llevo, Iván, otra vez al documento Compromiso por el País. Usted ha trabajado habitualmente, hasta por su formación, los temas económicos en el Parlamento. Hace bien poco, cuando se supo que uno de los puntos que está incluido en el documento prevé la eliminación gradual del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social, conocido como IAS, Cristian Daude, hoy Director de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, que forma parte del equipo asesor de Daniel Martínez, de alguna manera cuestionó ese punto, diciendo que las pasividades militares están en promedio 60 por encima de las que paga el Banco de Previsión Social, por lo que también esta medida tendería a favorecer más a los oficiales militares retirados, y de alguna manera asoció esta redacción a presiones de cabildo abierto. ¿Qué lectura hace usted de ese punto? A ver, este punto no estaba, si miramos el documento borrador, no estaba en el documento borrador. ¿Se incluyó para la redacción final? Se incluyó después, se incluyó en la redacción final. En la última devolución que nosotros tuvimos no estaba este punto. Yo creo que es absolutamente irrealizable, dada la situación fiscal del país. Notoriamente hay que generar una reducción del gasto para tratar de equilibrar las cuentas públicas. Esperemos que la perspectiva de la economía sea favorable en el año 2020, fundamentalmente por lo que tiene que ver con el tema de la construcción del ferrocarril central y de UPM. Eso va a generar un incremento, sobre todo en la actividad de la construcción, que tuvo, y esto es importante recordarlo, alrededor de un 12% de caída durante todo este último periodo de gobierno. O sea que, desde ese punto de vista, allí hay, de alguna manera, buenas noticias desde el punto de vista de la generación de empleo. Por tanto, un planteo de esta naturaleza realmente a nosotros no nos conforma, lo hemos señalado así, porque la realidad indica que no va a haber posibilidades de instrumentarlo. ¿No lo pudieron cambiar? ¿Intentaron modificar ese término? No, porque ya cuando ya estaban nos pareció que no tenía tampoco mucho sentido discutir algo que en la práctica va a ser difícil, por no decir imposible, de realizar. Aquí aparece en Cabildo Abierto, por lo menos por este señalamiento que yo hacía cuando planteaba la pregunta, y por ende Guido Manini Ríos como nuevo protagonista de la política uruguaya con mucha fuerza. Pregunta bien concreta. Hoy Julio María Sanguinetti declaró que si no hubo foto de esta coalición multicolor, así definida por Luis Lacalle Pou, el candidato opositor a la presidencia, fue porque Mieres no quiso fotografiarse con Guido Manini Ríos. Usted desde el Partido Independiente, ¿qué responde? Bueno, a ver, claramente nosotros tenemos diferencias con Manini Ríos y con lo que son su postura. Nosotros creemos que lo que encarna Manini Ríos es un populismo de derecha, del cual también hay que ser responsable en este sentido al propio Frente Amplio, porque Manini Ríos no sale por generación espontánea. Aquito Polanski dijo hace dos días que ni Maquiavelo hubiera calculado el recorrido que podría seguir Manini. Manini fue promovido a general, siendo Mujica presidente de la República y Fernández Huidobro su ministro de Defensa. Fue promovido a la Dirección de Sanidad Militar, un lugar clave dentro de la organización, dentro del Ministerio de Defensa. Previamente. También con posterioridad a su nombramiento como general. Y además, luego, en la última parte del gobierno, es decir, en los últimos 15 días de gobierno, fue nombrado comandante en jefe. Cuando se iba a Mujica y venía Tabaré Vázquez. Exactamente. Con Huidobro que permanecía siendo ministro. Y es notorio, desde nuestro punto de vista, que durante este periodo se usaron los recursos para gestar una candidatura posterior. Yo creo que eso es absolutamente inocultable. Y la responsabilidad es notoriamente del Poder Ejecutivo. Pero principalmente de quienes promovieron la designación de Manini. Primero como general, después como director de Sanidad Militar y posteriormente como comandante en jefe. Esta lectura, de alguna manera, o este concepto de alguna manera muy crítico que tiene usted con respecto a Manini y Cabildo Abierto, ¿no abona la teoría frenteamplista de que la coalición presentada es débil? Y a ver, ¿y cuál es la otra opción? Porque el Frente Amplio hoy no tiene posibilidades de conformar una coalición, salvo que también piense en conformar una coalición con Manini y Ríos. Hablan de hacer acuerdos puntuales, ¿no? Es la única posibilidad. Con lo cual allí estaríamos que lo que de alguna manera se plantea como crítica a este acuerdo resulta que es la opción que maneja el Frente Amplio como opción en la eventualidad de que se pudiera dar un triunfo de Martínez. Por tanto, yo creo que si comparamos situaciones, la peor situación es la segunda. ¿En qué está hoy, en este momento de la campaña electoral, el Partido Independiente? ¿En qué está Pablo Mieres, por ejemplo? Está recorriendo el país, explicando y dando la posición del Partido Independiente del porqué del apoyo a Luis Lacalle Pou. ¿Cómo toma un hecho que se dio con la mesa departamental de San José del Partido Independiente que, según lo que ha informado la prensa y algún dirigente ha hablado, por ejemplo, Julio Bonancea, es la única mesa departamental de las 19 del partido que no apoya a Lacalle Pou para el balotaje? Claro. De hecho, en la Junta Federal hubo tres votos negativos, dos corresponden al Departamento de San José. Me consta que las posiciones en ese sentido estaban divididas y creo que se adoptó una posición que de alguna manera significara no dividir la propia departamental y terminar anotando esa decisión. Iván, ya nos tenemos que ir y me consta que el tema que viene usted lo quiere analizar más adelante, pero sintéticamente, ¿qué primera lectura puede hacer de que el Partido Independiente haya caído en su votación del récord de 73.000 votos de hace cinco años a los poco más de 20.000 de estas elecciones? Bueno, claramente recibimos un golpazo. Yo creo que en general se puede decir que la socialdemocracia que representa al Partido Independiente salió muy golpeada, pero también es la lectura que tenemos que hacer de lo que pasó dentro del Frente Amplio. Los sectores socialdemócratas del Frente Amplio salieron también perdidosos de esta situación con una disminución notoria de la representación que tenía, por ejemplo, el Frente Libre Sereñi. Ahora, si uno suma los votos del sublema de Vergara más la banca de Astori, son cinco bancas en el Senado. Bueno, Vergara fue en el último tramo el ministro de Mujica. Sí. Fue también el que, entre otras cosas, permitió o estuvo de acuerdo con la condonación de la deuda a Paco Casal, cosa que no se había logrado durante el periodo que estuvo Fernando Lorenzo al frente. O sea que yo lo asocio como una persona cercana a Mujica. Iván, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Muchas gracias.